Ah, vamos a investigar cerquita. Aquí a la célula principal, bueno, ya expliqué en su momento la diferencia con el respeto original. Aquí en el remix solo la vemos al principio. Y vemos lo que le pasa al principio, o sea. No hemos vuelto a tener noticias de la célula principal en ningún momento. Ya he visto un objetivo por ahí. Así que creo que se veía desde el otro lado, así que vamos a pillarlo rápidamente. Y vamos a continuar hacia la planta 62. 3.000 de pasta, o sea que hace que el dolor de los 10.000 de pasta que me acabo de gastar no duela tanto. Y ya sabéis, en este juego... ¿El alcalde? ¿El más mejor? ¿What? ¿Robot? Espera, ¿este es el topo? Ah, se supone que le tenemos que decir alcalde y él dice Saikyo, o sea, el mejor. Pero... No va a ser el topo, ¿no? Se supone que lleva traje y va a la planta 63 a refrescarse. Así que... Estábamos bajando de planta, pero aquí había una... Para meter la tarjeta... Espera. A esta zona no nos habían dejado ir. Así que vamos a investigar todo esto. Mako, bomba. El alcalde está en la mierda, ¿eh? O sea, le suda la polla. Le ha puesto voz a sus robots de... Te odio, Sinra, hijo de puta. No parece que vaya a haber nada, pero por si acaso... Digo, a ver si me deja interactuar con algún libro. Sinra, malos. Hola, ¿trabajas para ellos? Se ve que nadie... Ningún ejecutivo pasa mucho por aquí, porque... Plantas 61, ok. Ningún ejecutivo debe pasar mucho por aquí, porque su puta madre... Este estaría ya ejecutado o algo. Le ejecutan en cero coma. Pero bueno, parece que todo el mundo suda del alcalde domino. Alcalde bomba. Parece que no me dejan bajar por abajo. Están todas las... Mierdas echadas. Así que... No hay mucho que investigar por aquí. Vamos a ir... Fuera directamente. Ah... Y se supone que yo ya estaba en la planta 61. Pero... Como hemos bajado para ir por la otra parte de la biblioteca, supongo que... De hecho, está en la 62. Y hacia arriba está en la 61. No tiene sentido. 63. Pero como ya había visto esto tapado... Me había imaginado que era 61. Vale, esto ya tiene más sentido. O sea... Estoy en la 62 y subo a la 61. Ok. Archives. Ok. Que baja la 63 a... A relajarse y toda su puta madre. Ah... ¿Puedo echarle un ojo a la 62 también? Porque... No. No le puedo echar un ojo a la 62. Por aquí. Le puedo echar un ojo a la 62. Porque... Juraría que la 61 era el theater ese del... Donde nos han puesto los hologramas. Y la 61 no he llegado a... Vale, sí. No, pues sí. Ah... Pues vamos para arriba otra vez. Porque era exactamente eso. Vamos directamente a la 62. De hecho, vamos directamente a la 63. Ah... Y en teoría en algún momento veremos en la... Entre la 64 y la 63. Bajar a... Ok. Planta 66. Está el laboratorio. Buena info. Y está Eris. Y esto que suena es el principio de un temazo. A ver si se le entera. Qué feo que es el cabrón. Y se referirá a su madre real, claro. No a... Elmira. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no... No, si no, si no. No es tan triste. Es más difícil. ¿Por qué? Matarla no ha sido una gran idea. También te digo. Aunque hubiera huido. Así es. No te preocupes a la madre. ¿Dónde está? Pero... Pero... Es una cosa que no te hagas. No te hagas. ¿No te hagas. No te hagas. ¿Como lo que? ¡Tengo que buscarme al agua para la sangre! ¡Pero no puedo hablar de la sangre desde la sangre, sino que es el pecado del cuerpo! ¡Suscríbete! ¡Dios, desayunada! ¡Miraruna está muy hermosa en los cuerpos! ¡No me hagas una hermosa! ¡Ese es una hermosa! ¡Ese es una hermosa! ¡Oh! ¡Ahora es la hora de la reunión! ¡Eso es! ¡Ahora! No sé qué sentido tiene un asis de descanso. O sea, que es la sala de Recreation and Facility. Es culpa suya que se jodan. ¡Muy buena Barret! ¡Eso es! ¡Eso es una hermosa! ¡Eso es una hermosa! Es culpa suya que se jodan. Barret, muy bien. Me gusta Barret. ¿Ellos tiraron la placa? Bueno, la tiró Shinra, que se jodan. O sea, Barret, más 10 puntos en mi ranking personal de gente. Ok, o sea que estamos en la sala de descanso de peces de cordos de Shinra. Así que... Las noticias. No hay subtítulos, así que voy a tratar de escuchar y si entiendo alguna palabra os lo digo. Habré usado una bomba de eupa para provocar ese estrozo. Todo el mundo cree que es ablancha. ¡Espera! ¡Ahora sí lo traducen! ¡Me tenía que acercar! ¡Qué hijos de puta! Espera. Como pueden ver, no sé en fin de ahora los establecimientos siguen sepultados bajo los acombros. Me tenía que acercar para que me lo tradujeran. ¡Qué hijos de puta! Según nuestra fuente, los incendios estuvieron activos toda la noche y aún se percibe el olor acre en el aire. Pues olores ni hoy, y yo no he oído ni hoy. Para una palabra que me sé, me cago en 10. La mayoría de las agencias llenas de un grupo de ciudadanos que pasan en transportar una carretilla, las pocas pertenencias que les quedaban. O sea, refugiados. Vimos que muchos refugiados estaban yendo al sector 6. Por un momento pensé que entiendes a los japoneses. ¡Ni de puta coña! O sea, soy un otaku que se ducha poco. No, en realidad me acabo de duchar. Que ve mucho anime y claro, cuando escuchas mucho un idioma y ves los subtítulos, pues al final te acaba sonando alguna palabra y ya no. ¡Hostia! Vaya tierra me he metido. Pero a mí y a todo el mundo. Bueno, alguna palabra sé y de vez en cuando escucho expresiones enteras y de vez en cuando puedo traducir frases enteras. De oídas. A leer, no tengo ni puta idea. Pero vamos, que... Para una palabra que me sé y no la había oído. Igual se le inventa un poco la traducción. Pero bueno, agradezco que le han puesto los subtítulos porque si no es su puta madre. A esos cobardes de mierda les da igual quién salga perjudicado. Voz, bueno... A Barret no le ha debido gustar. Bueno, aunque se supone que están trabajando hasta muy tarde porque ha pasado esto, según Diff. Que se jodan, dice Barret. Y... Confirmo. O sea, es tu jefe, aunque no te lo haya dicho el que ha provocado todo esto. Si luego te explota... Pues... Mi problema no es. Yo soy el terrorista que se supone que odias, así que... Que esto no es cosa de avalancha, pero bueno. Solía estar el... El... El topo de... Bueno, el simpatizante de avalancha entre la 64 y la 63. O sea que... Si veo a alguien bajar de la 64 hacia... La recreation... A ver... Conference Room. O sea... Sala de reuniones. Eso es. Ah... Y había dicho... Ojo... Ojojo o como lo quieras llamar. Yo lo llamo Ojo. Ojojo. O como lo quieras llamar. Es que siempre lo digo. Desde... Que hago la... Desde que grabé dos veces en la serie clásica. Ah... Debería estar por aquí entonces. Porque tenía una puta reunión. Aquí. Vale. Ah... Se supone que... Nosotros íbamos a ver al Papa moviéndose. Pero... Aquí no sabe ni Dios. Hace falta una tarjeta válida. Supongo que esto es lo que sube a la planta 65. Así que eso lo podremos pasar de aquí. No, o sea que el puto alcalde dominó... Ah... No, espera. El simpatizante era el que nos daba acceso a más allá de la planta 64. O sea que... El alcalde ni siquiera tiene acceso a la sala de conferencias. O sea que es que no lo invitan ni a las reuniones. Que de hecho lo dijo él mismo. ¿En serio tengo que buscar aquí a su puta madre? Aquí... Nadie... No me ha dejado hablar con nadie aquí. ¿Será que puedo abrir esta puerta? Vale. No lo había visto la otra vez. No había visto esto. Por aquí podemos interactuar con más gente. Dice el tipo de tesis... ¿Ya? No es cierto. No te preocupes. No me hace miedo... No detrás. No lo sé. Yo sólo estoy en verdad. Se está metiendo extra de café Ahí haciendo estrenamientos Se ve que la jornada está siendo larga No lo van a pagar los horas extra Y el mando se me fue a la mierda Vamos a esperar a que vuelva Ya volvió Vale, la gente ahí nerviosa, la gente jodida Recordad que ha caído O sea, han pegado un bombazo de cojones Y ahí creo que eran 250.000, eran 250.000 muertos Que era la población de la placa No sé si de la placa Y también la de debajo de la placa Porque entonces serían más Suponiendo que haya sobrevivido muy poca gente Y tal Está guapo, una de las cosas que me gusta del juego Es que, mira, el pavo corriendo, no sé qué Que tiene En algunas partes Se nota que está vivo, en plan En las ciudades ves a la gente Haciendo sus cosas, hablando de sus problemas Y demás, hablando de sus cosas Y por ejemplo aquí ahora Pues le ves currando, así Está guapo Igualmente tiene muchas cosas mal Este remake Vale, esta es la cafetería Vamos a investigarla más adelante Porque supongo que ahí estará El infinito Así que tiene que estar en la cafetería 100% Esa es la otra cosa Aquí hay un peto Es un pego ¿Ahora no hay que hablarle a lo que sea? ¿En las preguntas? La audiencia es mayor ¡Vas a ver! Me acordaba, no hacía falta que me lo recordaran Pero bueno Se supone Que es alguien bien vestido Uh Que suele estar Eh Que trabaja aquí Suele estar en la 63 No es una gran pista Pero Es mejor que nada En la hora Es mejor que nada ¿Eres un poco tonto? ¿Eres un poco tonto? ¿Eres un poco tonto? Ahorita parece que ha salido del gimnasio recientemente No sois poco sospechosos, cabrones Como para encima ir diciendo cosas raras Estoy viendo una tarta ahí de puta madre Joder, que hambre Me molan detalles como este Está la gente currando Vale, vamos a ir hablando con la gente Si ya hay bastantes para probar Y voy a intentar hacer una cosa Voy a intentar acertar a la primera Vamos a ver quién está así bien vestido Está de puta madre Y voy a intentar acertar a la primera A ver si mi intuición Bueno, y si Cloud se pone a cargarse sillas y demás Un poco sociópata el Cloud Sí, porque aparte, mira, en plan Está bien que hayan programado colisiones y demás De objetos y demás, pero Somos un poco sospechosos Y además, vamos A ver Director de seguridad pública O sea O sea, Heider Puta manda O sea, que ya es oficial Que le han iniciado la culpa a Avalancha Hola, estamos aquí en la sede ¿Crees que los portafolos de los demás Entonces corren peligro? Gutai volverá a atacarnos O sea, que ni siquiera los propios empleados Se creen que ha sido solo Avalancha O pueden pensar que Avalancha Está compinchada con Gutai A ver ¿Tú tienes cara de topo? No, está cojono ¿Tú tienes cara de topo? ¿Tienes cara de gilipollas? Tú estás ahí con... No parece ningún... Este... Nos dejan hablar con él Es el único Hola, juego Hola, juego Quería acertarlo por mi cuenta Juego de mierda Podría ser este también Pero no nos dejan hablar con él Solo nos dejan hablar con... Dos personas... Vale, bueno, vale Nos dejan hablar con dos personas de 200 Wow Vale, pues tengo un 50% de chance Quería hacerlo un poco más interesante Hola Con tres personas Vale, ok Nos dejan hablar actualmente con tres putas personas Eso ya es un 33,3% Entonces tenemos que elegir entre tío muy cansado Que de hecho está durmiendo Le puteamos la siesta Le puteamos la siesta Tiene zapatos de... 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 Este... Bajo mi estándar Bien vestido no va Aparte, corbata blanca con camisa blanca Y zapatos... Bueno, los zapatos... Es que no me gusta el diseño, pero... Zapatos marrones yo no me pondría con lo que llevas Pero camisa blanca con corbata blanca O... Te podría... Vamos a seguir cargando las sillas Porque es gratis Te enseñaría a vestir colega Así que este no es Nos han dicho que vestía bien Así que a no ser que del juego... Puto juego de mierda Cómo está fallando el remote play Este pavo está todo preocupado ¿Tienes ganas de traicionar a Sinra? Lleva su traje No veo con el triángulo... Cómo lleva la corbata Corbata negra con traje... Bueno... Sí, está bien A ver, enséñame los zapatos Zapatos grises negros, creo Este podría ser Aparte estaba preocupado en plan... Ah, qué hijos de puta ¿Qué han hecho? Vamos a traicionar Estoy fuerte Puedo jugar al fútbol aquí con las sillas En plan, toma, cabezazo con silla A ver, y el último que faltaba es este Que está ahí en plan... A ver, lleva corbata como dorada Con traje blanco y camisa blanca Ah... Y pantalones blancos No me gusta como vas, tío Y las gafas ahí doradas Y está comiendo una especie de curry O algo así Con su buen café Ah... El que mejor va vestido... Puto juego de mierda No sé por qué no funciona bien El que mejor va vestido es este Vale Ah... Y no dice... Nada más Ah... Ok Ah... El juego es una... O sea, tiene mal gusto El diseñador de... Creo que ha sido Tetsuya Nomura Tetsuya Nomura Conocido por tener mal gusto Ah... Así que eres tú Y si eso es ir bien vestido Ah... Yo me pego un tiro en las pelotas Casi O sea, que es el que está dormido Ah... Sigue con tu curry Sopla pollas Eso es Ah... O sea, que tenía un 33,3% por habilidades Y... Y... Y he fañado, miserablemente Alánchez, esa es Corea Uy, Barret Bueno No está programado para enfadarse Ah... Tú no eres, ¿no? A ver si lo estás arrastrando una vez Es el colega que está dormido con zapatos marrones tochungos Ah... Y ha remangado y su puta madre Y encima los pantalones brillan ahí como si fueran de cuero Si eso es estar bien vestido Ah... Eso, me pego un tiro en las pelotas Tú, alcalde No lo hemos jodido ni la siesta Igual hay que hacerle algo para despertarle Le cojo la botella de agua El sistema El Film of Play va como la mierda Desde hace un par de streams No sé... No sé quién vio la cosa Un sombrador de combate Ok Se supone que esto es una zona de descanso Pero... Tienen como una especie de gimnasia tochungo para... Terroristas A ver, no voy a decir que vaya mal vestida Pero... Yo qué sé Pues combinar un poco, ¿sabes? En plan... Unos accesorios de otro color o algo O sea, o sea Ah... Ah, vamos a hablar contigo ¿Tienes un simulador de comienzo? ¿Sucho? ¿Eh? ¿Sucho? Si chou, nada, estáis Me da un poco por culo que es en plan... Hola, ¿qué tal? Ah... Sí, estamos aquí trabajando, no sé qué El alcalde Que es en plan... Klaus, puedes decir... Hola, sí Ah... Ja, ja No sé qué El alcalde O sea, introdúcelo un poco, ¿no? Puto sospechoso Pienso que regalme la blanca, Kutai O que no es que era en guerra Lo dices delante del colega este que te saca... 17 cuerpos y tiene una metralleta del tamaño de todo tu puto cuerpo Ah, satapante que my money Pues... Ha sido, ver, materia temporal Permite usar prisa Boom, toma mi pasta Y yo ya tenía una, pero bueno Ahora tengo dos Ah... Voy a equiparla de puto manateo Ah... Vale, accesorios A ver qué hay por aquí Tu puta madre de fuerza Fénix No sé qué Talismán antiguo De estos no tengo ninguno Aumenta el espíritu 10% Ah... Y ninguno que voy a tener Porque vale 5.000 Pendiente pletino Magia 10% Entrezca 10% Fuerza 10% Que para esto Mejor el síndrome de campeón Pero bueno Talismán Ah... Ya veré si he comprado alguno de estos Pero va a ser que no Ah... Armas en protección A ver si hay algo nuevo Espada de mitrilo Una nueva... Un nueva arma para Klaus Como siempre las armas las vamos a comprar todas Porque me interesa aprender todas las habilidades del juego Ah... Porque si Por ver un poquito las cosas que tiene el juego y demás Y nos dice Es un espadón con propiedades mágicas forjado en mitrilo Aquí nos están dando armas con... Que tienen bastante magia El arma de Barret y ahora la espada de mitrilo Esta vamos a comprarla Pero antes Eh... Información de habilidad Hace espada Que... Pequenio spoiler del original Hace espada Era un límite de... Un límite del original Aquí es una habilidad Y vas a seguir buscando al... Al traidor Topo colega El alcalde Es tu consejo En Baldo Los jugadores de palabras como les gustan a los capos Como mola la puta espada tú La espada de mitrilo Está guapísimo Esto es para el simulador supongo Así que solo nos queda esta zona Vamos a joderle así está el compañero A ver Cinco minutos más te damos Eso porque no me deja hablar con él Que si no Le íbamos a dar cero puto minutos A ver colega Tú No me deja hablar contigo Tampoco contigo Solo puedes ser tú Y no me deja hablar contigo Así que No me jodas que va a ser el del simulador Aquí no hay más gente O sea como no sea el pavo este No es nadie Y si es el pavo este Y nos lo han indicado desde el principio Que era este el topo Porque nos pone ahí La exclamación de Eh el objetivo está aquí A dos metros Sería un poco triste Que te lo indicaran Directamente ¿Os puedo ayudar? El alcalde Also que si era este ¿Para qué me Pones en el mapa que existe? En plan No hay que buscar nada Ok No tiene mucho sentido Si nos han puesto Directando en el mapa Quien era Ok O sea que Primero A ver si no lo he intentado todavía O sea que el cabrenazo Mucho simpatizante Muchos bollas Pero Le da más diversión de la buena Mientras el mapa Al mando O O no nos da la tarjeta Y esto es un poco Como el coliseo Del mercado de muro Simulador Verso sin ra Verso 2.0.4 El desafío es Grupo de 3 Contra fans Del alcalde Al desafío De 3 estrellas De hecho Me interesa Subir la BTC Contifa Porque A estos Estructuradores Les hacemos Creo que el juego Está sencillísimo No sé si se me oye A estos Estructuradores Les hacen muchísimo Daño eléctrico Así que Tifa es la que tiene La materia Un cura más más A Tifa En tanto que muera Y con Cloud Vamos a gastar La BTC Vamos a hacer Vamos a pegarle un poco A los dos Espiral Susgadora Que me lo cortan Y está a punto de morir Así que Hechizo Cura más más A sí mismo Y el juego Está Rotísimo Y no sé por qué Cura más más Con Tifa Me tengo que tirar Algún Ether Porque ya no tengo para No puedo tirar objetos Que puta Electro normal Si que tengo PV Y casi le he roto Una de las sierras Si le pego mucho a la sierra Puede que suba un montón La La barra de fatiga Así que vamos a tirar Disparo Igneo Vulnerable Ahí estamos Y tengo el límite de Tifa Pero Tifa está a punto de caer Vamos a ver si sale Rápidamente Golpe del fin Espero que salga rápido Porque hay veces que me lo cortan Hay veces que me lo cortan En medio de la animación Destruimos la sierra de la derecha Y el enemigo está totalmente Inutilizado Así que Victoria Ahí estamos Grabamos el simulador de combate Así que nos debería Dar la tarjeta llave Superado No hay ningún desafío más Así que podemos salir de aquí Y el colega nos tiene que dar la tarjeta llave Vale, tenemos que usar el ascensor No te hace falta No te hace falta dar la información tampoco Pero bueno Alguien que no lo conoces Y hay que recordar que está en el piso 66 No te hace falta Pero le quita la gracia Pero le quita la gracia En el original tenías que descubrirlo por ti mismo Aquí te lo dicen directamente Le quita un poquito la gracia Simulador vs. Sinra Has desbloqueado nuevos retos del simulador vs. Sinra O sea que teníamos que hablar con este para desbloquearlo Si lo superas podrías obtener recompensas Unido